Oiga, pues tenga usted mucho cuidado ahora con los montachoques, pero con carritos de supermercado, así como lo escuchó. Así operan. Uno choca el carrito de la víctima, lo cual genera una distracción que es aprovechada por sus cómplices para rodearla y quitarle sus cosas del bolso que lleva sin que se dé cuenta. Luego se las entrega a otra mujer, quien sale disparada del lugar. Aguas con los montachoques en el súper. ¡Suscríbete al canal!